Gracias, Susana, amigos del Gobierno de la Tarde, semana de aniversario del primer año, ¿verdad?, del Gobierno de Abinader. Quiero iniciar destacando algo que pasa básicamente sin mucho aspaviento. Reconocer en este año de gobierno y de pandemia el papel que ha jugado el empresariado a todos los niveles. La verdad que merecen, tanto los pequeños, los medianos y los grandes, merecen un gran reconocimiento. Porque han sido los grandes dolientes y han sido, la verdad que han aguantado en las buenas y en las malas. Y con pocos gritos, te habí, últimamente fue que algunos dueños de varios restaurantes empezaron, amenazaron con una protesta en la Plaza de la Bandera por el toque de queda. Pero hay que reconocerle cómo de manera espartana esos empresarios de pequeños comercios, los mismos del área turística, han resistido. Y desde la anterior administración, y en esta lo hemos notado mucho más por ser nueva, han tendido su mano, amiga, y su mano de comprensión con la población. Aún sufriendo las consecuencias, teniendo que despedir gente, asumiendo costos, asumiendo costos energéticos, igual que si estuvieran operando muchos bares y restaurantes, y mordiéndose la lengua, aguantando los momentos difíciles, y volviendo a rectificar. Cada vez que se ha abierto el país, pues vuelven y reponen gran parte del personal. Eso uno, en los lugares que uno puede frecuentar, ve cómo se reintegra con mucha alegría esa parte de ese personal, de consejería, camareros, el mismo también personal operativo. Y la verdad que es digno de reconocer esa colaboración en todos los empresariados aglomerados en el CONEP y otras instituciones también, que vieron ahora un buen viso, vieron una buena señal de que están dispuestos a pactar en diferentes aspectos. Con este, lo del alza salarial fue una muestra realmente de desprendimiento y de entendimiento de la situación por la que se está pasando. Y de posponer muchos intereses, cediendo el mínimo. La mayoría del aumento se produjo allá para este mes, este año, y una mínima parte a partir del año que viene. O sea, que en el tiempo de vaca muerta, dicen que en la cárcel y en el hospital, es que tú conoces a los amigos, los empresarios se han portado como buenos amigos y solidarios, no solo con el gobierno, con la población, que es la que, a fin de cuentas, es la que se beneficia de estos sacrificios y de estos pactos y estos acuerdos. Es un aspecto que debe emular, deben imitar los diferentes sectores, empezando por los mismos dueños de clínica, los médicos, la asociación de médicos, que siempre piensan primero en su justo sueldo, claro está, pero ponen por encima, en situaciones difíciles de emergencia. Lo que más parece una situación de guerra, señores, una pandemia, una crisis. Entonces, estamos en situación de guerra permanente, y usted poner por encima de la situación de la gente que se está muriendo a su alrededor, un salario, los beneficios propios que se pueden postergar, habla muy mal de usted, y en eso es que se conoce el espíritu de humanidad y dominicanidad. Debe ser imitado ese desprendimiento, que la mayoría de los empresarios, no especuladores, porque también hay muchos que aprovechan esta crisis para chantajear, presionar, buscar prebendas, y también pescar en ríos revueltos, con lo que son las especulaciones de productos, cuando hay algunas crisis o escasean. Ahí es que se conoce, la población tiene que estar contesta y con el ojo abierto, para evaluarlos y pasarles facturas, así como le hacen a los políticos. Hemos visto que inmediatamente han empezado de manera acelerada, en la Fuerza del Pueblo, en el PLD, sobre todo en la Fuerza del Pueblo, algunos precandidatos también, animándose en el PLD. Yo entiendo que deben de presionar en el sentido de hacer propuestas, porque se está viendo también un interés meramente proselitista político, de romper la fiesta antes del 16 de agosto. Abran filas y vive el jefe, rompan filas y vive el jefe, para hacer campaña política. Hay que tener un poco cuidado con eso, porque no hemos rebasado lo peor todavía. Este año le quedan retos difíciles y prosibles rebrotes con la apertura del escolar, el tema de la inflación. Veía una caricatura muy interesante de Cristian Hernández ahí, de cómo Luis Sabinader ha tenido que navegar en un autobús, prácticamente con las siete plagas de Egipto. Ahí habla de la variante, del aumento del pollo, la tormenta que llegó reciente y la pandemia, los teteos, pidiendo empleo a las bases del PRM, la fiebre porcina, la inflación y sobre todo, señores, el precio del pollo y quién sabe mañana con qué pueda cogerle el mercado una crisis a nivel internacional, a nivel de los implementos del maíz, la soya y el sorgo. Todavía no se ha pasado este año, así que todavía el viacrucis de inesperadas crisis está ahí. Entonces siempre es importante que sectores, así como el empresariado, den las muestras de que está por encima de la vanidad y de la mediocridad la crisis. No es cuestión de politiquería, tendremos dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Generalmente la ley de partidos habla de campaña en el dos mil veintitrés, pero aquí queremos romper ya desde diciembre del año pasado, hacer politiquería. Y queda, señores, queda este fin de semana, ya hay una amenaza de un nuevo fenómeno atmosférico, convirtiéndose en ciclón, se espera ya para domingo lunes, que vuelva en la zona del Caribe y del país a presentarse otra tormenta, otro ciclón, que puede afectarnos no sólo a nivel de desplazamiento y de energía eléctrica, sino de la inflación. Calcula el Banco Interamericano de Desarrollo, que un fenómeno, sólo un fenómeno atmosférico, climático, extremo al año, afecta un 0.8, entre un 0.8 y un 0.9, en déficit fiscal en el Producto Interno Bruto. O sea que hasta con eso hay que contar con improvisaciones en el presupuesto y en el bolsillo de los gobiernos. Y eso te afecta la marcha de una reapertura económica, porque esa es una ruta de ciclones que todavía no se ha cerrado. Aquí nos quedan un par de meses todavía de amenaza. Y este es un país tan difícil en la ruta, que hasta aquí, hasta en noviembre, diciembre, han venido fenómenos que no han estado esperados. Es decir que la gente tiene que tomar en cuenta, antes de abalanzarse y de desconectarse en este fin de semana largo, la unidad en el sentido de la prevención. Todavía nos espera ese fenómeno, y ya Salud Pública está llamando la atención para que la gente no se descuide y tome las precauciones, porque puede haber un brote de leptopirosis por las inundaciones, que es la orina de la rata, la enfermedad que provocan. También el de dengue, la acumulación de agua y los mosquitos, y la disentería o diarrea. Entonces hay que tomar en cuenta, llamar a la población a estar atenta, glorificar el agua, evitar la aglomeración de agua en los patios, y las casas en los campos, porque puede unirse un brote de dengue, un brote de leptopirosis en algunos lugares, entonces unirse a lo que sería un brote en zonas donde puede haber en el COVID-19 con esta apertura permanente del país. Es necesario entonces que estemos atentos a lo que pase este fin de semana. Ya ha emitido una, no una alerta, sino un llamado de atención y de cuidado, el general Méndez del COE, ante el paso ya descrito por la oficina de meteorología que dirige Gloria Ceballos, de que entre domingo y lunes estaría pasando por la zona, por el país, este fenómeno que todavía no tiene nombre. Pero sí con una fuerte, una fuerte probabilidad de convertirse en ciclón entre mañana y pasado, y entonces volver sobre los suelos anegados del país a atentar contra el bienestar y la salud del pueblo dominicano, no solamente a nivel físico, sino también afectar las redes eléctricas que tanto necesitamos en el país a nivel de energía eléctrica. Hay que ver también si ahí está preparado el país para este impacto a nivel de las redes eléctricas, y hoy tendremos informaciones a ese respecto de fuentes primarias. Así que es tiempo de imitar los buenos ejemplos. La crisis, estamos, como quien dice, a medio camino de ella. En este año tan difícil que ha pasado el presidente Abinader, contar con la mayor colaboración de todos los sectores será clave para que no se nos hunda el barco y podamos llegar a Navidad tranquilos y ya mirando hacia el horizonte, el 2022, como el año del despegue definitivo del país, pero sobre todo con todos los alineados alando hacia el mismo buey, no la carreta delante de los bueyes como muchos interesados pues quieren siempre poner en el país Francis. Gracias. Gracias. Gracias.